acerca del motivo de las clases, ¿cuál es la denuncia? Pues ahorita estamos en un grupo, buenas tardes para empezar, aquí en la escuela Niños Héroes de Colonial, estamos haciendo la primera reunión de padres de familia, y estamos viendo de que, consensando de que no hay, está dañado el transformador que nos provee la energía eléctrica, y como ustedes saben, pues si ya no hacen la energía eléctrica, pues no podemos hacer nada, de lo cual hay una bomba que suministra agua a los tinacos, y pues tampoco funciona, derivado al daño del transformador, este daño del transformador ya tiene desde el febrero de 2020, que se ha venido informando a las autoridades de la Secretaría, y Comisión están enterados, y son fechas que no nos han hecho caso omiso, así que pues tenemos una condición segura para regresar a los niños a las aulas. Aquí están los padres de familia, todos los que nos acompañan, ellos también tienen sus propias opiniones, quisiera que los escucharan ellos. ¿Aquí cuándo se prevé que los niños regresen? No tenemos fecha para regresar, pero aunque todos nos quisiéramos regresar, no tenemos el domo, o sea, los niños no pueden estar en el sol, no tenemos agua, no tenemos luz, aunque nos dejan una fecha, no pueden regresar. No hay las condiciones. ¿Las autoridades de la escuela le han dado algún tipo de solución? ¿Algo que se puede hacer? No tenemos respuesta. O sea, tanto la Comisión como la Secretaría tiene conocimiento, pero no tenemos respuesta de ellos. ¿En este caso les dieron la opción de que sean clases presenciales o clases en línea? Por el momento sí. Por el momento sí hay clases en línea. Pero los maestros tienen que venir aquí. ¿En verdad no le escucho? Lo que pasa es que cada maestro antes de que empezaran las clases y todo lo que es el movimiento acá, entonces nos hizo las preguntas de que si nosotros podíamos traer a los niños a las especiales, pero la verdad, nosotros antes de que los maestros llegaran acá, en lo que haces son sus reuniones, sus juntas y todo, nos dijeron que la escuela no estaba en condiciones, no teníamos agua, no teníamos la electricidad, no contaban con nada. O sea, por eso es el que muchos papás le dijeron que no van a traer a los niños a la escuela. Pero sin embargo los maestros sí tienen que venir de manera presencial porque la escuela se tiene que abrir, pero ni siquiera los maestros cuentan con todo eso, ya se están asistiendo. Entonces por eso se hace un llamado para ver de qué manera se puede resolver porque escritos y todo se han metido a la secretaría, los han ignorado por completo hasta que hagan el cambio de gobierno, pero pues no se ha visto nada. Es que es cambio de gobierno, siempre ha sido así, siempre nos han dicho lo mismo. O sea, es siempre el gobierno y el próximo gobierno, el próximo cambio de secretaría y siempre es un pretexto y nunca vemos el apoyo. ¿No les han dado la opción de que, por ejemplo, los maestros den clases desde su casa y personal de intendencia o administrativo venga a la escuela? Sí, pero es que aún así los maestros tienen que venir a junta y, o sea, por humanidad no pueden ni entrar al baño porque no hay agua, o sea, no pueden prender ventiladores porque no hay luz. Los cursos los tomaron en otra escuela, los maestros, en una escuela de siglo XXI, porque pues no hay... No hay las condiciones para que los maestros puedan estar aquí. Entonces, el llamado es al secretario de Educación. Así es. Y a la Comisión Federal de Electricidad para la reparación o cambio, porque ya se reparó una ocasión el transformador y no nos tardó mucho. Así que estamos solicitando un transformador creo que nuevo porque ya este ya no nos va a rendir. En cuanto a la limpieza de la escuela, ¿hay alguna organización por parte de ustedes, los intendentes? Sí, hasta ahorita sí han estado viniendo los intendentes y se nos va a solicitar la ayuda también, se le va a solicitar los padres y familias para el que pueda y quiera venir también podamos decirle. En el caso de los robos, ¿cómo ha estado esta escuela? ¿Ha sido afectada? ¿Ha sido robo? Pues hasta ahorita la directora nos ha informado que hemos sido una de las escuelas que gracias a Dios no ha habido vandalismo. Pero en las noches sí está muy oscuro aquí. Hemos tenido suerte de no ser afectados en ese aspecto, pero así exigimos, solicitamos muy genéficamente que lo del transformador se repare cuanto antes porque pues no hay luz para nada. No tenemos ningún servicio de agua, de nada, no podemos hacer nada. Ese es el llamado a las autoridades y también pues ya tiene en febrero del 2020 que se ha estado solicitando la construcción del domo. El domo es muy importante y generaciones y generaciones han salido de alumnos y no se ha logrado. Necesitamos decirle al gobierno que nos apoye en esa construcción del domo, que muchas escuelas ya lo han logrado. Y nosotros nos hemos quedado rezagados y vemos que todos nos hacen caso a nuestras solicitudes. Regala su nombre por favor. Los nombres es Gabriel Rodríguez. Gracias señora. Da distancia del comité también. Tiana Barahona. Gracias señora. La perla del consejo. Muchas gracias. Ya lo escucharon.